No estoy diciendo que ella tenía una carrera exitosa o famosa en la música, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, canté en muchas discotecas, en muchos bares, en muchos restaurantes, en muchos colegios, en muchos matrimonios. Yo desde muy, 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 muy chiquita en el colegio les decía a mis amigas, y se burlaban muchas, que yo quería que la vida fuera un musical. Pues mira, lo que pasa es que para mí fue primero la música, ¿no? A mi vida llegó la música desde muy chiquita, yo canto desde que tengo uso de razón y digo que quiero ser artista y cantante desde que tengo uso de razón. La actuación llegó gracias a la música. Yo estudié teatro musical porque precisamente yo quería actuar y cantar, pero no me di cuenta hasta que empecé a estudiar actuación que en serio, en serio, en serio me apasionaba igual que la música, ¿no? Y empiezo a prepararme muchísimo más actoralmente, muchos años de estudio. Yo creo que yo siempre le pedí a la vida lo que me está pasando ahorita. Yo desde muy, 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 muy chiquita en el colegio les decía a mis amigas y se burlaban muchas que yo quería que la vida fuera un musical, que yo quería estar por ahí caminando y de repente me siento de determinada forma, no tengo tal emoción, no tengo tal emoción y empiezo a cantar lo que siento en vez de hablarlo, en vez de decirlo. Yo creo que cuando uno pide y cuando uno trabaja por eso, ¿no? Porque ojalá fuera tan fácil como la gente cree que es soñarlo y ya a todo el mundo, porque todo el mundo, es muy lindo el discurso de si lo puedes soñar, lo puedes cumplir. No tanto. Yo creo que si lo puedes soñar es el primer paso y de ahí en adelante es el proceso, que es el más bonito de todos. Y yo siento que no hay unas ganas de llegar a... Yo nunca hago las cosas esperando un resultado real, ni con la presión del resultado, sino que trato de disfrutarme el proceso de todo lo que hago en mi vida. Entonces, me disfruté mi proceso cuando empecé a cantar, me disfruté mi proceso cuando estudié teatro musical, me disfruté mi proceso cuando estaba estudiando actuación. Para mí esos ya eran sueños cumplidos. Y ahora estoy disfrutando el proceso de recoger y de cosechar toda esa siembra de mi vida. Y yo creo que cuando uno está preparado es cuando te llegan las cosas y me han llegado estos personajes con los que puedo juntar mis dos pasiones, que para mí es el sueño hecho realidad. Desde muy pequeña yo estaba acostumbrada a estar en escenarios, ¿no? No estoy diciendo que ella tenía una carrera exitosa o famosa en la música, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, canté en muchas discotecas, en muchos bares, en muchos restaurantes, en muchos colegios, en muchos matrimonios. Y yo estoy acostumbrada y lo que yo más me gozo en la vida, además de estar enfrente de las cámaras actuando, ¿no? Es estar en una tarima. Yo creo que es lo que más disfruto realmente en mí. Estar parada en un escenario es lo que yo más disfruto en la vida. Pero Irma no soy yo. Irma se mueve diferente a mí. Irma canta diferente a mí. Así yo haga la voz. Yo no canto para Irma como canto mis canciones, por ejemplo. Yo no cantaba reggaetón o urbano hasta que empecé en La Reina del Flow. Yo tuve que empezar a estudiar cómo cantar reggaetón. No es tan fácil como la gente cree. La gente cree que es pilado y no es pilado. Sobre todo para mí que nunca tuve esa formación ni esos referentes de canto en mi vida. Entonces, y con esto no quiero decir que no me gusta reggaetón. Amo reggaetón, pero yo bailo reggaetón en las fiestas desde que estoy chiquita, pero nunca había cantado reggaetón. Entonces, para Irma sí me tocó ponerme a estudiar cómo cantar reggaetón. Yo no podía salir con un chorro de voz como, ah, no, o sea, el reggaetón es más contenido, es más chiquito, se pronuncian diferente algunas palabras para que no se oiga como gallego. El baile, ¿no? Las coreografías. Mariana no es así en un escenario, yo soy mucho más tranquila, más quieta, más contenida, más romántica. Irma es un huracán. Entonces, entonces para eso, obviamente, al igual que mis compañeros, digamos que yo ya tenía algo ganado y era que yo, sí, o sea, yo canto, yo no tenía que doblar, pero el resto, la misma preparación de todos, que es estudiar, 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 estudiar. Entonces nosotros a veces salíamos de rodaje y íbamos a apuntar las coreografías con un coreógrafo, a estudiar. ¡Gracias!